Bueno, a ver si funciona. ¿Qué tal? Porque esto cada día empieza de una manera diferente y me da un poco de ataque. Oye el sonido, se oye por otro lado, porque... Bueno, pues no tengo muy claro por qué. O sea, sé que se está oyendo, pero toda la música debería salir por estos auriculares y no está saliendo. Y es una cosa que me fascina un poco. No lo entiendo porque cada vez que lo abro funciona de una manera diferente. Ayer no pasaba esto. Pero bueno. Supongo que es el directo que va a subrollen, pero que esto no lo sé manejar, lo tengo clarísimo. A ver, vamos a quitar esto. Esto no se debería ver. Fuera, 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 fuera. Esto sí. Da igual, esto no debería estar. Esto tampoco. Y esto no sé si lo voy a usar. Esto tampoco. La verdad es que la música se tiene que estar... Se tiene que estar oyendo duplicada. Es que si pongo esto yo no oigo la música. Que sí que me gustaría oírla por... Por los cascos, pero no tengo muy claro por qué de repente esto... No sabe en ningún sitio me da opción a decirle que salga por otro lado cuando... No solo cuando haya en vacía, sino que luego... Es Spotify sí que sale por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, da igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a quitar esto también. Porque no quiero que se vea. No, tampoco quiero enseñar esto. Esto también lo voy a quitar. Esto también lo voy a quitar. Y me voy a quedar con... Con este error ya voy a cambiar de... Mientras sí, mientras no, voy a cambiar de... Y lo del sonido, pues ya lo... Supongo que mañana funcionará de otra manera diferente. Nadie lo sabe. No, 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 no. No, 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 no. Correcto. Esto que no he cerrado, no se ha cerrado. Y hoy está pasando un poco... Un poco, un poco, un poco, un poco. Y esto que no he cerrado, tampoco se va. Bueno. A mí me gustaría no tener esto. Y no tengo la cuenta correcta. Lo que no sé, ¿por qué no sé? vale, yo creo que ya lo tengo todo más o menos que lo tengo más o menos listo entonces ¿qué tal? voy a poner vale, en teoría en teoría vale, en teoría ahora no entiendo porque esta música sí que sale por vale vale entonces es justo esta la que quiero vale, entonces el último día voy a arrancar pen pot ahí está y me voy a poner la gafa porque porque ya es que es que sigue siendo martes o sea, me refiero a que el martes no ha terminado todavía no es que ya es jueves final de la semana ya no, 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 no es que no hemos llegado ni a miércoles o sea, si iba a tope con el miércoles de pizza que no lo hago nunca pero pero si quisiese hacerlo hoy no porque porque todavía no he todavía no es miércoles ¿cómo es posible? vale esto supongo que actualicé ayer algo vale algo sí que vale esto se pierde todo el rato y no tengo muy claro por qué y este este y este también se pierden todo el rato no puedo no puedo setear los tres a la vez no pasa nada este lo vamos a bueno no tengo que resetearlo todo solo tengo que resetear este la licencia eh pues no vale vamos a ver vamos a ver qué es lo que qué es lo que está pasando con qué es lo que está pasando con la licencia a lo mejor la licencia no la tengo originaria originariamente en amarillo y me estoy pensando que esto está yendo mal todo el rato y simplemente es que no está es que no está actualizado si me vengo aquí y lo abro y me vengo aquí a la licencia a lo mejor la licencia lo que tengo que hacer es actualizar el componente principal me vengo aquí y me dirá que tengo que actualizarlo y si hubiese justicia en el mundo ahí está en amarillo y ahora este no sé por qué no sé qué es lo que está pasando entonces me voy a venir aquí 870 por 312 870 por 312 lo que voy a ver es si este si puedo actualizar el componente principal y ahí lo tenemos pues algo no habría hecho bien entonces qué tal si está viendo esto y no y no soy yo di di hola si no pues diría hola diría hola igual soy el único que lo está viendo a ver ahí está necesito como un curso avanzado de Twitch porque no me entero de muchas cosas ¿lleváis un tiempo streameando? sí, pero no me entero entonces vale lo mismo que veo que teníamos la joven hecha me voy a hacer componentes de los títulos de página también ¿por qué no? ya veré luego como entonces claro yo quiero que esto esto está esto está todo de afil ¿no? ahí de hecho realmente no necesito un componente lo que necesito es un estilo y ponérselo a a mi título vamos a ver si si lo queremos más tochera que quizás sí vale perfecto vamos a poner a 500 perfecto perfecto esto me parece bien y eso se va a llamar eh pero realmente 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 aquí me da igual yo lo que quiero es venirme aquí y crearle el estilo ¿no? que debería ser este que si lo muestro aquí debería salir este mismo que lo vamos a llamar un y cuando cuando venga aquí esto estará actualizado y si yo a este le pongo no mira yo quiero que sea de de 200 y ahora le asigno el estilo que tengo aquí abajo estas ahí lo tengo vale pues nos vamos a copiar este nos vamos a copiar este este y este y vamos a bajar 212 pues ahí tenemos 200 y esto va a ser un eh esto va a ser un post y vamos a quitar todas las cosas que no nos sirven no pero pues así vale ah que se me olvida lo de lo de la z bueno yo puedo seleccionar los tres si quiero ¿no? claro y decirle mayuculado y ya los tengo los tres en pantalla le doy al menos y hace un ya tengo un poco de mal si si alguien es tan hysterical como yo que sepa que tiene que tiene opciones que la vida te deja te deja ser histérico y tener y tener tu tus rollings entonces vamos a empezar a quitar aquí un poco de espacio no tengo muy claro por qué ese está dejando mucho espacio este lo vamos a quitar y ya igual esto yo creo que con esos componentes pasó algo raro o algo hice mal y por eso se se marca rarillo de todas maneras a lo mejor tendría que haber hecho esto con con la beta del auto layout y poder utilizarlo que que siempre que siempre mola mola entonces vamos a hacer un vamos a hacer un post vamos a hacer un post vamos a igual no necesito uno muy largo igual no necesito uno muy largo con uno el que tenga el que tenga menos tiempo no hay uno de un minuto parece que es igual es más largo de lo que yo de lo que yo esperaba de dos minutos vale este tiene este tiene si no me imagino que realmente realmente me da igual o sea no no lo no tengo que hacer un post voy a utilizar mi mi placeholder para que para eso está entonces la imagen lo que quiero es medir voy a utilizar esta imagen que es más o menos el formato que utilizo normalmente y me voy a hacer el el placeholder de ese tamaño entonces esto tiene que ir a 320 y lo quiero centrado y lo quiero arriba ahí está aquí entonces claro es que igual me da lo mismo porque voy a hacer una voy a hacer son 320 por 113 aquí es que me da me da igual el me da igual el tamaño el tamaño lo que que pille de alto no voy a ir a ay es que no tiene los 18 que podría hacerlo o sea que podría que podría hacer que fuese múltiplo de porque esto le falta le falta un 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 pero 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 eso me da igual entonces voy a utilizar esta imagen para ponerla en en todos los sitios esto cuánto está a 15 no pues son 4, 5 y 10 ya lo tenemos y ahora lo que quiero es que esto mida 7 perdón 7 6 y ahí tengo la y ahí tengo mi mi imagen aquí quiero ver cómo ha resuelto alguna cosa cómo ha resuelto alguna cosa voy a poner vale y esto va a ser 1280 uy y ahora tengo mis tres imágenes yo le he puesto un degradadito porque porque quiero que me refiero aquí se puede aquí se puede ver mejor le he puesto un degradado porque quiero no quiero poner una sombra pero sí que quiero que tener una banda blanca y que y que si tuviese solo texto por alguna razón que desconozco por ejemplo aquí poder tener un poder tener un corte y que se vea me gusta de saber cómo he resuelto claro aquí aquí el si esto es así no esto es así tampoco control si puede ser vale pues no sé cómo es ah vale porque a lo mejor no tengo la aplicación abierta y no va a funcionar nunca vale tampoco aquí está bueno no me acuerdo lo que quiero saber es si esto ya es blanco blanco puro ahí no se ve porque la vida dura para todo el mundo ¿no? pero si pillo ese pixel aquí me dice que tengo el blanco aquí no pasa nada está todo blanco pues ya está pues el degradado no tiene no sé se pierde un poco cuando le ponemos una imagen con la imagen si si mal no me equivoco esto debería tenerlo aquí apuntado la la imagen ha hecho completo en la de portada debería tener unos créditos o eso tendría que encontrar no sé si en la imagen o aquí en en un post y no pasa nada he puesto el crédito aquí no sé si si o sea me gustaría que los créditos no quedasen muy lejos de la imagen a lo mejor este crédito solo podría o sea podría aparecer cuando alguien se pone cuando alguien se pone por encima con un over pero ¿y móvil cómo se ve esto? si saco voy a poner esto a la a la derecha y vamos a decirle que queremos un el más pequeño el ese ese este vale o sea yo supongo yo supongo que da igual pero se me hace un raro se me hace se me hace un poco raro poner los créditos aquí al final porque al final ya lo tengo planteado para que para que tenga el rollo este y tal pero sí que me gustaría que los créditos se viesen y esto me pareció bien la otra vez cuando lo hice pero ahora no me gusta nada y si voy y si voy a hacer algo así como dejo un comentario para poner el título igual poner los créditos tan delante tan abajo no sé si me no sé si me emociona o sea los créditos tienen que ir eso eso de eso no tengo no tengo duda algunas veces voy a utilizar una imagen pero otra no el crédito así como está puesta ahí no me gusta nada vamos a ver cómo lo pone que a mí no se me ocurre o sea se me ocurren varias opciones pero pero ninguna ninguna me ninguna me me super me super emociona o sea igual 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 este no es el sitio para buscarlo a lo mejor en el me parece que tenía una sección de cosas que se han hecho con con la foto no tiene un no quiero no quiero me suena que esto que esto tenía un un apartado en el que en el que en el que tú podías decir oye pues yo he usado yo he usado la foto para esto para otro o para esto otro ¿no? quizá eso quizá eso era quizá eso era quizá eso era antes ¿no? 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 Gracias por ver el video. Vale, ahí lo está poniendo justo debajo, que no me parece mal. Ahí también lo tiene. Pero aquí no. Sí, sí, lo tiene aquí. ¿Y este? Supongo que lo tiene ahí. Mira, esto no me gusta. Esto se puede ver. Vale, esto es vice.com, ¿no? Vale, esto tiene un buscador. No padre. ¿Cómo no va a tener un buscador? ¿Cómo no va a tener...? ¿Está escribiendo bien? A tope. Vale. Vamos a ver si encontramos ese artículo en concreto. ¿Puedo tenerlo? A ver, es que no lo quiero en español. Ese es el que quiero. Pero esto no te hace la pila de tiempo. Bueno, da igual, eso no es lo que estoy buscando. Este es el artículo en concreto. Vale. Vamos a ver si es la publicidad. Vale. Esto me gusta. Esto no sé muy bien cómo ponerlo, pero sí que me gusta. Tiene como un royaque, que podría ser el TLDR ahí o una frase. Y luego tiene lo que es los datos ya no me gusta que estén ahí. Pero eso es como lo tengo puesto yo. Pues que a lo mejor aquí debajo podría estar el liste de los créditos de la criatura. Tenemos nuestro título, tenemos royaquen, royaquen. ¿Que esto podría venir aquí después del primer párrafo? Bueno, eso es otro rollo. Pero aquí podría venir el crédito de la foto. Aquí queda guay. Aquí queda guay porque tiene un icono. Y porque esta fecha es bastante más larga. Perdón, esto ya no... Bueno, esto sí que lo quiero ver cómo lo utiliza más gente. Mira qué gatico. Así quiero vivir yo para siempre. Que me esté estando un vaico, que me hagan mismo y que me digan ¡Ay, qué bonito! Y que digan ¡Ay, qué bonito ir durmiendo! Y tirarme 16 horas durmiendo. Una detrás de otra. Tiqui, 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 sin parar. Vale. Esto también lo quiero ver. Aquí donde dice quién ha hecho la foto. Pero este ya no me gusta tanto. Y estos supongo que tendrán crédito. Claro, es que a lo mejor como esto es más revista, igual hay un sitio de crédito en concreto. Y esto tiene... Bueno, pues Twitter. Venga. Tengo aquí mi... Mi IPM a muerte. Pero yo quiero que salga el buscador, ¿no? Me refiero, aquí me ha estimado un poquito. Porque en teoría... O sea, me ha mandado a Twitter, pero... Pero no a... A ver esto. O sea, todo esto me está muy guay. Igual ahí le he hecho clic donde no... Donde no debía... Bueno, yo creo que de todas maneras lo tengo ya... Lo tengo ya más o menos decidido. Adiós, Twitter. Vale, este sí que lo quiero ver. Y ese también... Y con ver un par yo creo que tengo. Si lo que quiero ver es como a... Esto era lo del Jeep, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, pero no con una URL. Vale. No, porque yo creo que lo que ha hecho... Lo que ha hecho esta criatura es muy bueno. ¿Esto de cuándo es? No hay una fe... Esto no tiene una fecha en plan... Esto se hizo hace un millón de años. O sea, el guay está muy guay. Pero, joder, aquí... No, no, no. Hace cuatro años. Ha sido muy buena. Vale. Y el otro que le había dado clic... Es... Es... Es este rollo, ¿no? Que a lo mejor también puede tener... Este... Podría tener una URL... Bueno, pues lo... Lo buscamos. También hace más tiempo que la Tarasca, pero no pasa nada. Y bueno... Yo creo que me da... Que me da un poco igual. Lo vamos a utilizar. Un sistema parecido. Sí que me gustaría poner un icono. Lo que pasa es que cuando... A ver... La imagen... Si pillo una imagen seguramente sea... Claro. Pero si no... A lo mejor sí que podría... Sí que podría pasar que pillase una imagen de... De algún sitio. Vamos a ir pintándolo... Y vamos a ir pasando icono. A ver... A ver qué tal. Entonces... Hay una serie de iconos que ya tengo... Que ya tengo hecho. Y eso me gustaría mantenerlo. Y... Normalmente lo estoy cogiendo de... De aquí. Lo único que no me gusta de esto... Es que los iconos vienen en línea. No pasa nada. Sí que pasa. Pasa... Pasa un montón. Por ejemplo... En este... En este se... Se nota muy yo. Yo lo copio. Me lo traigo a... Me lo traigo aquí al amigo. Lo voy a pegar. Me voy a hacer grande y ya digo... Vale. Esto está de 24 por 24. Porque... Aquí yo le puedo decir que lo quiero... Que lo quiero de 16. Pero... Lo voy a pegar. Lo voy a pegar que lo quiero de 32. Cuando lo... Cuando lo copio... Y me lo traigo aquí... Le viene dando exactamente igual. No sé si lo... Espero que no se vea nada horrible. Si lo pego aquí... Sí que me dice aquí el tamaño. Pero el vivo... Sigue siendo de 24. Esto no pasa nada. Porque... Porque lo puedo... Lo puedo gestionar sin... Sin problema. Lo que pasa es que cuando... Cuando en penpot... Le digo que lo quiero hacer de 16 por 16... No sé si tendría que hacerlo un... Un componente. Voy a probar. Voy a probar si con un componente funciona mejor. Es chato. Componentizado. Si a él le digo que lo quiero de 16 por 16... Ya se me ha empezado a mover. Y eso es lo que no quiero que pase. ¿Cómo soluciono esto? Pues mal. Mal porque todavía... Todavía no tiene... Todavía no tiene el convertir a forma. Si aquí miramos esto... Son trazos. Y son una cosa que... Que no me emociona. Pero para nada. Si... Sin embargo. Si yo me voy a un rollo como Figma por ejemplo. Y aquí hago mi... Mi... Mi Projaken. Aquí le da más tamaño. Pero me da igual. Si yo... Voy a agrupar a este. Lo voy a copiar... Como SVG. Y me voy a venir aquí. Y lo voy a... Y lo voy a pegar. Para aquí lo tengo. La diferencia entre este y este es que este deforma. Si yo ahora a este... Le digo que... De máxima tiene que tener 16... A mí me suena... Que esto no me lo... O sea, lo que ha pasado. No me lo hace mal. Si además... Yo esto lo centro en uno de 24 por 24. Bueno, vamos a hacer un... Tengo uno de 24 por 24. Lo voy a copiar. Voy a poner esto encima. Lo voy a centrar. Centrado, centrado. Perdón, centrado, centrado. Esto va a ser el área. Pero... Eh... Eh... Sí. Esto va a ser el icono. Y ahora estos dos... Son los que yo voy a... Los que voy a agrupar. Si yo ahora vengo a mi... A mi Rojaken de este. Que es de 24 por 24. Le digo que sea de... De 16 por 16. Bueno... Un poquito sí que lo ha... Un poquito sí que lo ha movido. Eh... Vale, igual en esta parte... Tiene que... Tiene que mejorar. Pero lo ha movido... Seguramente porque algo esté mal puesto aquí. No, todo esto debería... Debería escalar bien. La realidad es que... No lo hace. A lo mejor es porque tengo puesto esto. Correcto. Correcto. Entonces... Posiblemente este problema que tenía... Se haya resuelto solo. O sea, le digo... Que estas criaturas las quiero de 16 por 16. Lo hace Fetenin. Y luego le voy a... Pues ya está. No tengo ningún problema en la vida. Todo... Todo bien. Es por el... Le... Tengo una opción que... Que en general es una maravilla. Que es que... El Snap to Pixel... Para que... Para intentar no... No tener elementos... A 1.234. Si no se divide. Vale, pues esto me soluciona... Esto se me soluciona un montón de cosas porque... Realmente ya el otro día estuve probando y... Y está... Está puesto... Está puesto correctamente. Y esto no se rompe. Cuando se pone más grande. Entonces... Vamos a ver si... Vamos a eliminar esto. Y vamos a sacar... Y vamos a sacarnos... Esto... Esta es mi música. Vamos a sacarnos... De aquí el único que... El único que voy a echar de mí es este. Que me lo he creado yo. Porque este no... Este no existía. Los demás son... Los demás son guayos. Aunque yo aquí le he dado mucho más... Más ancho... Ah... Porque quiero... Porque quiero que al menos... Al menos pueda pulsar... Esto van a ser otro rollo. El icono... Lo haré del tamaño que sea... Y luego... Cuando vaya en un botón... Voy a ir adentro de ese botón y acabo. Entonces vamos a ir haciéndonos... Vamos a ir haciéndonos... Vamos a ir haciéndonos... Juegos de iconos... Y vamos a ver si... 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 Si ya hay uno de Twitch. Bueno... No pasa nada. No pasa nada. Si lo he hecho una vez lo vuelvo a hacer. Tampoco... Tampoco... Tampoco es eso entonces. El de Twitter ya no lo vamos a querer. El de... El menú... Por ahora no. El de cerrar por ahora no. Principio por ahora no. Aquí está utilizando este... Pero no sé si lo voy a utilizar. El que seguro que quiero... Es este. Y como es para prueba... Lo vamos a buscar... Lo vamos a volver a buscar y se acabó. ¿Y por qué no busca iconos de otro sitio? Sí... La verdad es que el de... Los de aquí me gustan un montón. Eh... Este es tal... Como es. Lo vamos a copiar... Nos vamos a... A nuestro rollo... Y como tenemos eso superado ya... Lo vamos... Lo vamos a pegar por aquí... Y luego... Lo vamos a pegar por aquí... Y luego ya lo... Ya vemos qué hacemos con... Con la criatura. Porque yo sí que lo voy a querer más pequeño. Aquí lo tengo... Aquí lo tengo de muchísimo menos. ¿Cuánto tiene esta criatura? ¿20 por 20? ¡Ja! ¿En tu sueño? Vale. Claro que trabajando con el zoom se me olvida. Vale. Perfecto. Igual en vez de 20 por 20 será 16 por 16 o... O será 24. No me importa que sea un poquito más grande. Vale. Entonces de esto no... De esto no vamos a olvidar porque... Porque ahora mismo no no... No nos importa. Y no vamos a ir a... A no marear la perrima. Quiero un título largo. Este no es largo suficiente. Voy a buscar este título. Bueno, no lo puedo seleccionar. Va a tardar los estilos en entrar, ¿eh? Vale. Tenemos que tener un volver. Volver los créditos, no sé qué. Separador, imágenes, icono... Más que icono esto es... Fecha y tiempo. Tiempo de lectura. Vale. Esto lo vamos a poner por aquí. Y vamos a poner un... Un tamaño mucho mejor. O sea, aquí... Voy a empezar que sea gordico. Serán... 16, 18. Y... 500, 600. ¿A cuánto teníamos este? Este, si mal no me equivoco... El logo era... Eso lo tengo... Eso lo tengo apuntado a una churitica por aquí. Esto no es... Eso tampoco es... Eso tampoco es... Luego es 18, 32. Vale. Pues este va a ser cuando menos 18. Y como no va a caber... Tendrá que bajar. Ahora, como sí que queremos que deje un poco de hueco... Esto va a ser... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y ahora cuando lo centre... Está con el tamaño correcto. Y le vamos a dejar que sea todo lo... Vale. Pues yo lo quiero a 8. Y ahora aquí a lo mejor sí, para este caso... Sí que me interesa... Que sean múltiplos de... Sí que sean múltiplos de 8 el... El interlineado. Que ahora mismo... Aquí lo tenemos 18. Habíamos dicho ponerlo a... 24 dividido entre 18. Y aquí vamos a poner 48. He puesto lo que me daba la gana. He dicho un número. Y he puesto... Para que encaje y... A ver. Perfecto. Esto no puede ser 63. Ah... ¿Por qué está empezando más arriba? Vamos a parar. Aquí para el diseño me va a dar igual. Voy a trampearlo un poquito. No se va a enterar nadie. Esto ahora está a 9. Ahora está a 8. Y hay otro 8 por debajo. Eso está correcto. Y esto lo vamos a... Lo vamos a subir. Subir... Y esto lo vamos a dividir. Vale. 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 Le vamos a decir que no... Que ocupe... A ver. ¿Cómo hago que esto se baje? Porque yo no quiero que haga esto. Yo quiero... Vale. Lo vamos a hacer a ojillo. Esto puede dar... Esto puede dar algún mal resultado. Y ahora vamos a decir que tiene que ocupar más 8. Perdón. Más 8. Y tiene que ocupar más 8. Es que lo he puesto mal. Si esto tiene que ser 24. Lo sabe todo el mundo. Si esto tiene de alto 24. Correcto. Sé que esto tiene que tener 24. Si no... No hay... No hay... No hay... No hay tu tía. Y esto viene aquí. Este lo duplicamos. Vale. A su min. Y este va a ser... Y este y este van a ser... El negro mortal. Y el texto va a ir en blanco. Podría asegurar que el primero... Es que cuando le ponga un display inline para que me haga el reyac en este... No puedo asegurar que vaya hasta el borde. Y me temo que aquí no lo he... No lo he... Claro, aquí... Esta línea sube por aquí... Y eso no llega. Y nadie se muere. Entonces eso es... Eso mismo vamos a hacer aquí. Vale. Podría hacer que se centrase... Pero es que luego voy a querer que empiece en el sitio correcto. Vale. Y ahora veo... Lo interesante que es tener... Después del título un par de líneas. O hago... O hago un separador... Y aquí pongo... La fecha, el tiempo de lectura... Y de quién es la foto. Y luego sigo... Y luego sigo... Y luego sigo escribiendo... O utilizo el sistema este... Que... Que tiene... Que realmente... Joder, el sistema este me gusta un montón. Bueno, aquí tiene un poco de... De... De cada. El móvil podría venir uno debajo de otro... Y cuando haya llamada de espacio... Pues tener uno al lado y otro al otro sin problema. Pero sí que me gusta que haya un texto primero. En todos los artículos hacen esto. Me refiero a si... Si yo me voy a... Si yo me voy aquí a la home... Y busco... Ay, es que ese no. Este. Aquí lo que tiene puesto... Son las... Son las letras de las iniciales. Pues las podía centrar verticalmente. ¿Sabes? Que no pasaba nada. Vale. Aquí dice todas las fotos. ¿Quién las hace? Claro, pero porque en este... Porque en este rolle en aquí se ha dejado... Se ha dejado... Las espinillas en una... En un castañaco. En un castañaco. Vale. Aquí la foto la hace de... Vale. Vale. Igual esto no me lo esperaba. Saber menos de... O sea, entre canibalismo y violaciones... No sé cuál elegir. ¿Quién las hace? ¿Quién las hace? ¿Quién las hace? ¿Quién las hace? Vale. Esto me gusta un montón. ¿Cómo hace...? ¿Cómo hace esta gente? O sea, de esta gente me gusta un montón el... La cabecera. Pero luego le han metido esto... Y tiene un montón de... Un montón de historia. Y me da... Y me da pereza. Vale. Está guay tener un sistema... Pero aquí se te ve... El... El truque chato. Pero vale. No sé qué... No sé cuánto... La verdad es que esto sí que me gusta y... Aquí no queda... Aquí no queda mal. Me gustaría verlo... Me gustaría ver otro. Eso tiene... Eso tiene... Eso tiene demasiado... ¿Cómo lo hace...? ¿Cómo lo hace Pueblo? Ah... No. Mira, está la de... La de Batman. Claro, porque ellos tienen un corte. Este corte no hay... Ay, mira, la imagen... Ay, la imagen... La de la imagen le ponen aquí al lado. Eso sí que me gusta. Y cómo hacen para el móvil. Y cómo... Y cómo hace para el móvil... Lo pone ahí debajo... Pero porque ellos tienen esta banda... Esta banda dos chaque. Vale, si lo hago más pequeño... Vale, ese es el modo que hay... Hasta que llegas aquí. Hasta que llegas aquí. Y no hay un artículo que sea más tocho. A mí me suena que esta gente tiene... No. Todos son... Este también tiene... Ah, no, no, no. Este es menos importante. Y este es el FETE. Esto es el artículo normal. Y este es el FETE Naken. Porque tiene el loguito aquí. Y tiene... Y tiene... Y tiene otro rollo. A ver, el texto que te pide... El texto que te pide en Splash. Que pongas... Vamos a ir a... Lo que te pide en Splash. Que pongas es... Yo quiero, por ejemplo... Los pingüinos. Pingüinos claramente. Y quiero... No. Lo que yo quiero es descargarme los pingüinos. Y entonces me dice que tienes que poner este texto. Este texto es el larguito. Vale. ¿Y qué más sitios de fotos hay donde pueda pillar fotos? Supongo que yo puedo ir a... A Google.com. A Imágenes. Y buscar, por ejemplo... Una planta. Y quiero... En Tools... Quiero creato en coma. Y a ver qué criaturas salen aquí. Vale. Tendría, por ejemplo... O... Este. O tendría este. O tendría... Pexels. O tendría... Flickr. Flickr. Que sigue funcionando. Y a tela. Vale. Entonces... Si yo quiero utilizar... Esta. Vale. Igual esto no es lo que esperaba. No. Hay algunas que sean... Free como a la cerveza, ¿no? Que yo quiero café. Obviamente. Pero no quiero... A ver. Que es el... El CC0 es que no necesita... Es que no necesita hacer nada, ¿no? Vale. Vale. Si me voy a... Si me voy a la Wikimedia... Se da información del archivo. Vale. Y el logo de Wikimedia... O el logo de Wikimedia... De Wikimedia. Vale. Lo que estoy viendo es... Que opciones hay porque... Porque... Si que me gusta... ¿Dónde estaba lo de Vice? Bueno, no está. Pero... Si que me gusta eso de tener... De tener como un texto más... Más tochaquen. Luego un... A ver si lo puedo... A ver si lo puedo... Que está lo mejor... Si que tiene más sentido... Planificarlo un poquito. Vale. Y... Y... Aquí. Vale. Entonces... Ya que sí que debería poder venirme aquí... Y decir que quiero... Perfecto. Esto es justo lo que quiero. Entonces... A ver... Voy a hacer un poco más... Vale. Igual he cogido... Igual he cogido otro... Igual he cogido otro... Cheque. Vale. Entonces... Yo a lo mejor tengo... Mi página que va de 3 a 3... Que es aquí. Y esto... Hasta aquí... Y hasta aquí... Igual. Vale. Entonces... Yo voy a tener... Mi rollo... Que va a ser la cabecera... Y luego aquí voy a tener... La columna... La columna principal... Que voy a poner... Rojita. La columna principal... A lo mejor va a ser así. Y... Y aquí. Vale. Vale. Y quiero que sea... Ahí está. Entonces... Yo voy a tener a lo mejor mi imagen... Que va a ir hasta aquí... Ahí está. Esta va a ser mi imagen... Y ya va para que se vea... Para que haga... Para que haga un poco de... Ahora voy a tener mi... Mi título... Que mi título va a ser... Pues por ejemplo así... Para que se note... Voy a hacer así... Así... Este va a ser mi título... Y... Y aquí voy a pintar... En planquillo... En planquillo... El título va a ser... El título va a ser... No sé qué... No sé cuánto... Patatín patatán... No sé qué... No sé qué... No sé qué... Esto tiquiti... Y tiquiti... Y ese es mi título... Ahora... Sí que me molaba lo de tener... Lo de tener un texto más grande... Entonces para poner un texto más grande... Voy a poner un texto más grande... Voy a poner un texto más grande... Y voy a poner aquí... Pues por ejemplo... Una línea... Esta, esta... Y esta... A lo mejor luego... Puedo tener... Lo que va a ser la fecha... Pues... No lo sé... ¿Qué día es? Pues 20 del 12 del 22... Por ejemplo... Y lo que se tarda en leer... Pues se tarda en leer... Tres minutos... Y... Aquí va a ser... Aquí... Foto... No sé quién... En el display... Por ejemplo... Y luego ya estaría... El resto del... El resto del texto... Por ejemplo... Igual ese corte se me hace raro... Pero... Igual ese corte se me hace... Se me hace raro... Aquí... Es que esto igual... Esto igual... Esto igual hay que verlo... A ver qué opciones... Qué opciones hay... Porque esto no está pensado... Claro... A ver dónde... Dónde lo estaba viendo... Esto era... Eh... Aquí también tienen un texto... Más grandecillo... Pero es muy pequeño... Como en un artículo normal... Voy a volver al de Batman... Porque me hace gracia ver... O a ver al tipo ese... En el artículo normal... No tiene texto más grande... Vamos a ver... En una guía... Guía de Animal Crossing... Por ejemplo... Quizá... Quizá... La guía las tengo... Vale... Fíjate... Aquí... Fíjate... Fíjate... Me lo estoy diciendo a mí... Eh... Tags... Todavía no tengo... O sea... Si tengo... Pero no la estoy usando... Para... Para usarla... Necesito tener un... Pero a lo mejor los tags... Sería lo típico... Que pongo... Que pongo en... En el lateral... Si es un tag muy largo... No me va a servir... Pues ya veremos... Ya veremos cómo lo hacemos eso... De todas maneras... Aquí tampoco es que tengan... Un montón de tags... Tienen uno... Entonces para tener uno... Me da igual... Tienen un título... Tienen un texto... Más tocha que... Eh... La autoría... Pero aquí la autoría es mía... No tiene... No tiene sentido que la ponga... Pero a lo mejor debajo de este texto... A ver... Lo que no sé si se está viendo... Mi clave... Pero que no... Este sería el texto primero... Esto sería esto... El compartir y todo eso... Me da igual... Esto es como una especie de... Es como una especie de... 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 Título... Pero no es un... Creo que tiene el texto... Vale... 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 Es que yo creo que estos eran... Los... Los... Los de antes... Vamos a ver si hay alguno más... Más novedoso... Este es... Más novedoso... Vale... Vamos a ver... De cómics... Esta frase es como... Súper rato... Si tiene el primer párrafo... Si tiene el primer párrafo... Más novedoso... Chaker... Al final el contenido... Al final el contenido es el mismo... Pero... Pero... Se me ha... Se me ha desconectado... Vale... No pasa... Y si yo quiero ir... No a los artículos... Vale... Yo quiero ir a ese primero... Que tendrá una... Una ilustración a imagen... Tengo... No padre... No me parece... No me parece mal... Tener... A lo mejor... A lo mejor aquí... A lo mejor aquí... Lo que pasa es que hay que tener algo mucho más cortico... Una línea corta... Y todo lo demás... Sube... Sube... Perdón... La detección automática... Del doble clic... Me lleva por el camino de la marmura... Y ahora sí... Un primer párrafo más grande... Me parece demasiado... Yo creo que... Vale... A mí me gustaría... ¿En serio? A mí me gustaría... Poder tener aquí... Un... No sé muy bien... No sé muy bien cómo hacerlo... Pero... Algo... Algo así... Con un testillo... Y... Y luego... Y luego esto... Tener un poco más abajo... Y claro... Este debería... Este debería ser opcional... Vale... Pues... Ya que estoy... Vamos a tirar este... Más para abajo... Y vamos a tirar este... Más para abajo... ¡Más para abajo... Son los sitios... Sin que se note mucho... Y esto lo voy a quitar de aquí... Y lo voy a traer por aquí... Este lo vamos a... A borrar... Luego voy a tener como dos tipos de imagen, voy a tener o voy a querer una imagen, que vaya de lado a lado. Esto no hay otra manera de hacer lo mejor. En plan, yo no puedo hacer algo como así, 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 y así, y luego... Hoy es el día de no aceptar. Vale, aquí te voy a tener una imagen así y luego voy a crear otra imagen que sea más pequeñica. Vamos a poner algo de texto. Aquí debajo voy a escribir no sé qué y no sé cuánto y patatín y un poquito más. Y ahora lo mejor... Y ahora lo mejor aquí quiero poner una imagen para que esté más centrada, ¿no? porque se llama chiquitica. Vale, ¿qué más cosas tenía por aquí pensadas? Vale, 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 a lo mejor quiero poner una cita. ¡Gracias! a lo mejor voy a querer poner una cita a la cita a lo mejor podría crear una cosa así, pero quiero que tenga margen por todos lados o aquí a lo mejor tienen alguna para que ponte a buscar aquí a ver si hay alguno en algún sitio a ver si hay algún sitio igual poner las comillas como que se ha pasado de moda a lo mejor lo que tengo que buscar es en el pasado podría decir que no quiero que me aparezca esta persona nunca más o sea, no porque no me gusta lo que ha hecho sino por dar pie a que... a que salga otra cosa, ¿no? quizá el que se ha quedado en el pasado soy... ay, mira que gatico quizá el que se ha quedado en el pasado soy... soy yo que no pasa nada, ¿eh? que hay que quedarse en algún sitio y si ha tocado el pasado, pues ha tocado el pasado mira que se que tiene... este también está un poco en el pasado como yo choque de pasado no vaya es que me estoy quedando sin materia bueno vale o sea, de todas maneras tengo más o menos claro lo que quiero pero sin tenerlo claro del todo, ¿no? solo quería ver si alguien... yo lo que quiero hacer es una cosa como esta pero no así o sea, yo quiero poner las dos cositas como si fuese un icono igual aquí hay como... como varias opciones pero estaba... estaba intentando ver una que me mole o sea, estaba intentando buscar una que sea lo que quiero hacer o sea, no me vale no me vale no me vale encontrar cualquiera y estoy viendo que las comillas no se llevan desde hace... desde hace... porronaken de años, ¿no? madre de Dios igual sí que me he quedado en el pasado el hombre desactualizado ¡qué viruji! no claramente en cuanto tenga el diseño de esto lo voy a poner aquí a ver si hay manera de rescatar las comillas de una vez eso, es que este mundo sin comillas no... no... no pegáis a comillas no por favor o sea, me refiero... sí ah, estas son las de... vale, igual, igual madre de Dios siempre digo madre de Dios pero... ay, qué bonito esto like ahora lo veo estas son hacia abajo y las otras son hacia arriba mira con la sombrera que bien ha quedado vale pues vamos a ver las comillas esas mi rollo mi rollo mi rollo mi rollo es un poco este ¿no? o sea yo creo que aquí lo voy a poner yo creo que aquí por ejemplo si voy a si voy a escribir en esta en esta zona ahí se sirve muy poco pero lo he hecho para que no se vea voy a hacer algo así como una opción sería algo como como esto ¿sabes? tiene su tiene su texto y tiene un margen un margen suficiente por los dos lados y entonces luego lo voy a poner así para que se vea pues luego aquí a lo mejor hace una cosa así como aquí sería amarillo porque no hay campo sin grillo ni hortera sin amarillo esto sería el amarillo este ha quedado ha quedado súper mal pero la idea es además parece un 66 pero la idea es algo así y además no sé si me molaría porque sigue rojo ahí vale aquí lo que pasa que yo lo que quería hacer era esto esto lo voy a borrar y vamos a hacer lo que no sé lo que no sé es si necesito lo que no sé es si necesito los dos me gustan los del final porque porque me gusta que a lo mejor lo estoy tapando con la mano como si como si así no se viese ¿no? me gustan las del final pero pero lo que no me gusta de las del final es que están al final ¿no? si tiene algo cortico pues lo ve rápidamente pero estas de aquí arriba hacen que que el espaciado que este que este que este espaciado como que hacen de de paso entre uno y otro ¿no? entre entre el flujo normal de separaciones entre entre cada elemento y de repente aquí vamos a dejar más hueco ¿vale? pues ahí tenemos ese ese elemento que te va a ayudar a pasar de un sitio a otro y luego el otro espaciado supongo que que quedará igual ¿no? si yo ahora ya sigo escribiendo pues sigo escribiendo por aquí con con normalidad y no necesito y no necesito la la de abajo otra opción sería que funcionase como como icono ¿no? borro esto y que esto y que esto empezase así por ejemplo un ejemplo ¿no? al final creo que me gusta más el otro el otro formato y me gusta que quede como por debajo de creo que puedo volver a lo que tenía antes ¿no? este ese entonces muy posiblemente eso es un poco lo que yo quiero hacer ahora ¿este símbolo en la tipografía que estoy usando es bonito o es más feo que el copete bendito? nadie lo sabe vamos a verlo este símbolo este símbolo a ver ¿dónde está? o sea yo puedo poner aquí esto me lo han cambiado un poquito vale yo quiero estos quiero decir que interesante es súper es súper vale vale pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque a lo mejor aquí en mi desktop no te creas que me no te creas que me que me emociona vale lo puedo lo puedo rotar ¿no? vale vale si lo pongo si si en vez de ponerlo en una mancha ahí lo que voy a voy a tener que jugar con el grosor y a ver qué tal de todas maneras esto no tiene yo no tengo un teclado donde pueda ver porque es que esto antes salía esto antes salía de otra manera vale me sorprende que la otra sea tan finica y esta sea tanto chaker ni es el que estoy buscando ni ese este es el que estoy buscando vale vale pues lo voy a poner como icono no pasa nada no pasa nada no pasa absolutamente nada vale entonces aquí tendríamos eso no es este tendría casi casi todo esto es un punticoma no me lo he leído hazme un resumen aquí lo tengo puesto aquí lo tengo puesto así a lo mejor aquí esto para que para que mole le pondría le pondría naranjilla naranjilla o el amarillo para seguir un poco en la línea y este sí que lo haría con texto además esta fuente esta fuente me gusta esta fuente me gusta bastante vale 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 pues entonces puedo moverlo así perfecto a ver todo esto junto no me no me no me super emociona pero pienso que esto podría ir o no ir y si y si y si a ver y si yo pillo esto no perdón y si yo pillo esto y lo voy a mover tengo muy claro donde lo voy a mover y ahora voy a pillar estos dos y lo voy a mover aquí y ahora este lo voy a poner aquí abajo y yo creo y yo creo que esto esto sí que va a quedar sí que va a quedar mejor y me parece que es un poquito de mejor idea voy a pintar el limón aquí bueno en este caso el limón estaría fuera y aquí pondría y el limón sería amarillo vale pues pues yo creo que como plan está como plan está bien ¿no? no es que teniendo teniendo esto más o menos más o menos así bueno ¿qué falta? ¿qué faltaría aquí? porque bueno faltan cosas esto lo vamos a bajar por ejemplo hasta aquí y directamente lo voy a a duplicar y lo voy a llevar aquí ¿qué faltaría? faltaría el divisor vale vale ya esto 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 justo pasa igual que antes tengo una idea tengo una idea clara de lo que quiero ¿hay un limón? no me lo puedo creer que no hay me parece fatal aquen que no haya un limón o sea lo que estaba pensando es si hubiese si hubiese un limón podría hacer algo así como aquel limón y un par de líneas ¿no? para ponerlo como como separador y poder tener pues una última idea ¿no? aquí de separador tengo algo más como de código ¿no? ¿dónde estás? que no sé que son esas tres líneas me gustaría tener algo algo un poquito más igual la idea sería poder tener esa línea en en un color ¿no? un color puede quedar raro vamos a ver si lo marcamos aquí es que te he puesto un HR vamos a ponerle un el fuego canario este ah porque tiene un before un before si será y vamos a ponerle 1.5M o sea aquí le pondría a lo mejor un grosor un poco más no me parece mal me gustaría ver que ah este es lo que había visto antes bueno a ver yo aquí a lo mejor si que hubiese tirado a la tangente ¿no? y lo hubiese centrado este o sea es que es un poco raro pero a lo mejor si le he cortado un poquito la E lo podemos me da igual ah y aquí tiene las comillitas debajo del debajo del nombre ay que bonito vale yo no sé si voy a querer una cita tanto de de citar una criatura en concreto o de citar o de poner una frase una frase solo utilizan espacios los malos compañeros ¿no? cosas así igual eso no se llama así ay mira y aquí sí que tiene la mira 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 qué bonito mira qué bonito está esto es un poco lo que yo quiero a pesar de que esto tiene sentido aquí en mitad de un pod pone las dos flechicas centradas de todas maneras me lo voy a apuntar ya le di ya le di like mi yo del pasado a tope no sé si una cosa no sé si una cosa así me molaría me parece que con con mi rollo o pongo algo pixelado o me refiero creo que aquí creo que aquí tiene sentido poner algo algo podría poner la taza que nunca sé nunca sé qué hacer con esta taza nunca sé qué hacer con esta taza pero tengo un exprimidor tengo tengo un exprimidor de eso ¿dónde estás tú? ahora esta es la época de Mastodón así que hubiese molado 39 estoy hace 10 años yo tenía muchas cosas pinceladas el el Reyaquen S ¡ay! aquí está el exprimidor como divisor sí que me gustaría si no me podría hacer un mini un mini limón divisor yo también eso lo voy a apuntar lo voy a apuntar aquí ahí está exprimidor o mini limón el mini limón sí que es que me gustaba mucho ya acabo de acabo de ay mira ese ese no tengo un tiempo vale 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 Vale, pues nada, yo creo que lo voy a dejar aquí. Que además quiero hacer unas cosillas antes de cenar. Me quedo con... A ver si puedo moverlo ahí. Me quedo con que creo que tengo bastante planteado. Mañana voy a montar todo esto. Y mañana voy a montar todo esto. Y como se diga. Mañana voy a montar todo esto. Y ya decidiré tamaño. Probaré algunas cosillas. ¿Aquí a esto qué le falta? Pues aquí a esto le falta una imagen de cierre. Que me gusta tener como por aquí así. O sea, una imagen pequeñita de cierre. Que además estaba pensando en hacer algo que aquí me gustó. O sea, todo esto al final tiene algo, ¿no? Pues un emoji. Me da igual. Buah, que en este tiene sentido. O me voy al de... Y no pasa nada que no me acuerdo qué es lo que había. Y a lo mejor sale el iconito de la criatura. O en el del PSOE aparece el este de la sangre. Vale, aquí no tengo muy claro qué puse. El comedero del perrito. Vale, pero sí que me gustó mucho que aquí... No, en este que es lo que puse abajo. El este de Mastro. En nuestras redes sociales hice una ilustración muy tocha. Y lo que hice aquí abajo es hacer una especie de... De pixelado. Eso también me moló. Entonces, esto va a tener... Si vuelvo... Perdón. Si vuelvo aquí. Esto va a tener una imagen... Ahí. Más o menos así. Esto va a tener una imagen ahí. Y... Yo no puedo... Yo no puedo hacer así. Y coger estos dos. Y dar a duplicar. Y me los traigo a la vez aquí. Y luego... Engancho ese. Y ese. Le doy a... A duplicar. Y me los traigo aquí abajo. Ya lo... Uy. Vale. Y ya lo... Ya lo borraré. Vale. Y entonces aquí me gustaría tener... La parte de... La parte de comentario. Ya he terminado de leer. Ya no hay... Ya no hay más... Ya no hay más rollo. Pero sí me gustaría tener... Algo. Algo que suene a comentario. No sé si... No sé si... Quizá un texto más grandecillo. Con un... Con lo de los tamaños lo tengo que ver. Pero sí que me gustaría algo que dijese... Quiero decirle algo, ¿no? A lo mejor... A lo mejor no es esta la forma. Y... Y es algo así, ¿no? Y que tenga un recuadro o un algo. Algo para que diga que quieres comentarlo. Y luego estaría el pie, por supuesto. Que el pie iría... Eh... A ver. Que el pie iría aquí. Aquí no está. Aquí no ha funcionado porque he hecho algo mal. Vale. Vale. Y esto llevaría una línea. De aquí a aquí. Y esto... Y aquí tendría esto que va... Que va en amarillo. Tendría los tres circulicos. Y en blanco... Eh... No sé qué, no sé cuánto. Patrimos y patrón. Solo está centrado. De verdad. Pero... Pero bueno. Un poquito más. A ver. Ya está. Entramos. Y aquí tendría... Cómo va a ser el post. Luego habría que ver cómo va a funcionar esto en response. Y es más grande y más pequeño. Pero me da... Pero me da... Me da igual. Con esto estoy... Estoy cómodo. Es un poco lo que quería hacer. Y mañana... Esto no tengo muy claro cómo... Cómo resolverlo. Pero sí... Pero sí sé que lo quiero. Y esto debería tener un... Un recuadrito o algún... O algún... O algún royaquen así. Voy a ponerlo en verde porque... Porque no se va a quedar en verde, ¿no? Pero por lo menos para... Para acostumbrarme y tenerlo pensado para mañana. Esto... Todo esto mañana. De iconos que voy a necesitar... Pues voy a necesitar... Los royaquen que los tengo. Y... El... El timer que lo tengo. Y... Y el exprimidor que lo... Que por la mañana me encontraré un hueco para... Para sacarlo por la tarde. Y... Y con esto... Y con esto lo voy a dejar. Entonces... Yo creo que tengo puesto... Un rollo para el final. Y no sé si va a sonar música o no va a sonar música. O qué va a pasar. Esto... Lo voy a dejar aquí. Y... Y es posible que la música se esté solapando. Porque esto no lo he... Porque esto no lo he... No lo he pensado. Perdón. Aquí. Y... Y ahora no se oye por el... Que algo debió hacer mal. Y no está saliendo por el... El audio. El audio. El audio. El audio. El audio. Entonces... Sí. Entonces... Mañana. Mañana máximo. Y... La 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 la. Suficiente para... Para dispedir. El audio. El audio. El sofá. Con mi gato. Con mi gato que se ha ido hace un rato y no tengo ni idea de dónde está. ahí está